abejos del sol yo os saludo un puño que tal estáis bienvenidos a la bat cueva bueno chicos espero que estéis bien como siempre entramos directos vale me encantan los vídeos de montaña ya lo sabéis pues bien esta zona de aquí es increíble visteis la piedra que encontré yo creo sinceramente que era un molde molde de lanza o de pica de este tamaño sería brutal la piedra como podemos ver la beta de la piedra va a un sentido y esta marca estaba hecha de una vez de una sola pieza o quizá de un solo golpe no lo sé pero era una marca increíble y muy antigua esa piedra llevaría ahí decenas de miles de años no lo sé os voy a decir algo sobre esta zona es una zona única es una reserva natural y hay barrancos y zonas que por allí no pasa nadie a esas rocas no son únicas de aquí son rocas de arenisca amarilla de basalto y de silicio muy bien aquí se les conoce como mayaneres que son rocas muy antiguas seguro que tienen otro término otro término perdón pero aquí se les conoce como mayaneres también están en huesca en ciudad real en jaén de acuerdo e incluso hay algunas con pisadas de dinosaurio imaginaros el tiempo que tienen estas rocas 300 mil años más 500 mil 60 millones de años no lo sabemos pero tienen muchísimos miles de años está repito es una zona muy importante arqueológicamente incluso hay un yacimiento activo en el castillo de monsoliu que vais a flipar cuando vayamos que se han encontrado herramientas trozos de hueso telas incluso cuero hachas de piedra y hachas celtas porque también estuvieron los celtas por aquí bueno amigos a lo que voy esta zona es increíble es una zona muy extensa pero lo que hicimos el otro día fue todo un logro recorrer tanta distancia en un día fue increíble un desgaste aún me cuesta andar chicos porque tenemos que recordar que primero subimos al altiplano de las esferas de piedra al siguiente vídeo nos dimos una tunda brutal y para rematar este último pero sabéis que que lo vale chicos creo que hacer vídeos por una causa y mi causa es la información real y la información veraz tú te puedes equivocar pero en lo que hacemos es ofrecer las imágenes de cosas extrañas que hay por las montañas piedras increíbles y bueno la última palabra la tenéis vosotros por eso me gusta mostrar todo lo encuentro porque ya lo he dicho varias veces subir por estas cimas y encontrarte eso cuando tú sabes que por ahí no ha pasado nadie es alucinante quiero decir algo respecto a los muros estas zonas de cataluña fueron invadidas en la guerra por los italianos tanto por el aire sus aviones bombardearon barcelona y por tierra de acuerdo muchas personas familias de aquí se escondieron con sus familias en las montañas y hay búnkers nosotros hemos encontrado uno que no estaba catalogado este búnker posiblemente fuera del 1700 o del 1500 incluso por lo tanto puede que los muros defensivos de esta montaña los de piedras pequeñitas que había eso sí sean un intento por frenar la subida de un enemigo pero lo otro que encontramos no las moles de roca que hay con unas líneas increíbles perfectamente hechas o construcciones muy extrañas cromlex piedras montadas encima de otras como si fuera el minecraft eso no es de cuando aquí hubo guerra eso es mucho más anterior del tiempo perdido diría yo lo más interesante de esta salida la piedra aparte de las imágenes bellísimas la piedra la piedra con esta marca yo sigo pensando que era un molde un molde de lanza o de pica pero tendría que ser gigante como la mitad de un arco alucinante chicos chicos voy a deciros algo me supo mal no poder bajar ni grabar como yo quería pero me cogió la noche me quedaba muchísimo tramo y llevaba un callado en la mano y en el otro la cámara al final decidí guardar la cámara y bajar de allí porque era lo que tenía que hacer salir el callado es muy importante chicos yo rompí dos si os fijáis en el vídeo en la bajada con la camiseta blanca ya y en la piedra de la marca en el molde de lanza como yo le digo ahí ya estaba el palo roto no lo pude grabar pero me caí unas 50 veces rompí dos palos pero eso me salvó las piernas tenéis que ir bien equipados cuando vayáis a la montaña si vais a recorrer largas distancias buscar un buen callado y llevar unas buenas botas es muy importante una lesión ahí arriba es complicado pero es lo que decimos siempre vale la pena vale la pena chicos muchísimas gracias por todos los comentarios positivos del vídeo ya sabéis que me gusta el cine los cómics me gusta la historia y yo lo que hago es intentar mezclar todo esto en un vídeo para que os llegue y para que os transmita lo que a mí me transmite cuando yo voy allí prepararos porque los vídeos que vienen a continuación van a ser la bomba chicos y son todos misterios reales actuales históricos es lo que tenemos que hacer divulgar información real y si podemos ir allí nosotros y mirarlo por nosotros mejor mejor chicos porque de verdad que nada pasa por nada en esta vida chicos somos los mejores nos vemos en el siguiente vídeo un puño y una garra vale disculpad por esta cara pero es que ya os digo que aún estoy molido madre mía madre mía por las montañas ahí lo orgulloso tienes que estar de mí hoy bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo vale disculpadme ya os digo que es que estoy como si hubiera corrido una maratón no sé cuando subir este vídeo pero que os quiero mucho igualmente vale un abrazo y muchas gracias no 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 No, no, 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 no